¡Fuego! ¿Qué pasó? ¿Me hará? ¡Fuego! Nanita... ¡Fuego! Nanita... Nanita... ¿Qué pasó? Yo la veo. ¿Por qué llora? ¿Por qué están lastimados, papá? ¿Por qué están lastimados? No tienen que tener miedo. No tienen que tener miedo. Quiero que me escuchen. Quiero que me escuchen. Esto es lo que están perseguiendo. Bueno, quiero que por fin en mí yo los voy a proteger. ¿Sí? Yo les voy a contar la historia de este planeta. Pero los voy a llevar a otro planeta. Un planeta llamado Planeta Pabal. Su base, papá. Hace muchos, muchos años, cuando el hombre hablaba muchas vidas y cuando las guerras, el hambre y la contaminación existían, el agua corría libremente, el cielo era azul, la tierra era verde. Y en aquel entonces, los niños como ustedes vivían en contacto con la naturaleza. Respetaban el balance entre el cielo y la tierra. Humanos y animales entre miel y sal. Hoy desperté, miré al cielo de mi corazón. Y en mi cortina de miedo sin ningún pudor. Salí de estas cuatro paredes, cambié la estación. Hoy quiero tus caricias en mi pleno de enano. En fin con tus miradas, que doran más que sol. Andando de puntillas por tus sueños lejanos. Poner tu mundo en novena solo por mi amor. Soy tu fiel talismán, que refleja tu verdad, más allá de esta tierra. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy tu fiel talismán, que refleja tu verdad, más allá de esta tierra. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy tu fiel talismán, que refleja tu verdad, más allá de esta tierra. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy tu fiel talismán, que refleja tu verdad, más allá de esta tierra. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, no hay de otra manera. He viajado entre espacio y tiempo para hablarles de lo que fue y ya nunca jamás era. Antes de que aquellos demonios se anidaran en el corazón del hombre y transformaran su planeta hogar, el ser humano como raza cósmica comenzó a enfermar. A la guerra, el hambre y a la sequía se unió un nuevo jinete del apocalipsis, la más triste y solitaria enfermedad. Escribo esta canción pensando en ellos, en que han caído y en ese cruel acto de amor que nunca debería de haber sido, jamás. Me quieres y me mientes. Me deseas y me deseas y no llegas. Me amas y te caigas. Te busco. Me huyes. Un 3 de abril, una tarde más. Cuando el sol se despedía, llegaba a su final. Una historia más, una realidad. De piel y aventura, deseo criminal. El destino marca fuertes cambios para él. Porque tropezó con algo que nunca vio atracción. Dos sombras, fuego de amor, pasión que lo contaminó. Sin darse nombres, se amaban por horas, la pertencia fue clara. Una historia más, dormía en la ciudad. Un cariño irresponsable, difícil de escapar. El destino marca fuertes cambios para él. Porque tropezó con algo que nunca vio atracción. Dos sombras, fuego de amor, pasión que lo contaminó. Sin darse nombres, se amaban por horas, la pertencia fue clara. Sin darse nombres, se amaban por horas, la pertencia fue clara. Sin darse nombres, se amaban por horas, la pertencia fue clara. Hado mucho tiempo, no resistiré. Mis amigos me preguntan, no sé qué decir. Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti. Me siento atrapada, alma engañada, pero enamorada, enamorada de ti. Enamorada, enamorada, enamorada de ti. Desilusionada, me siento engañada, pero enamorada. Todas esas noches hablábamos de amor, jugabas con caricias suaves, escuchando mi corazón. Te escribo esta carta, loca esperanza. Enamorada, tú dime si el rumor es cierto, me alejaré de ti. Me siento atrapada, alma engañada, pero enamorada. Enamorada, 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 enamorada de ti. Desilusionada, desilusionada, me siento engañada, pero enamorada. Amorada, amor fatal, amor fatal, pasión fugaz. Besar tu piel, te echo de menos. No puedo más, amor por ti. Enamorada, enamorada, enamorada de ti. Desilusionada, me siento engañada, pero enamorada. Enamorada, 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 enamorada de ti. Desilusionada, me siento engañada, pero enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti. Desilusionada, me siento engañada, pero enamorada. Enamorada, enamorada de ti. Enamorada, 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 enamorada de ti. Enamorada, 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 enamorada de ti. Enamorada, 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 enamorada de ti. Calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde la raíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar. Por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar por siempre tuya desde el alma. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar. ¡Suscríbete al canal! Solo tú, el amor y yo, entre tú y yo, un idioma, te quiero. Un espacio, el tiempo, un momento, un silencio y tú, con el amor. Un idioma, un te quiero, solo un ritmo, un mundo se va así, entre tú y yo. El cielo nos abraza con su viejo amigo en mar, hemos dándonos la vida y su filialidad. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, el amor. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, y te amo. No hay nadie más que solo tú Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo Una voz, solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, te amo No hay nadie más que solo tú Acaricio a tu cuerpo Celebrando su deseño, sí Me das calor Paso a paso y muy lento Nos amamos sin pensar en más De tú y yo La brisa y tu perfume me embrucan sin piedad Provocando una erótica creatividad Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, el amor Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, te amo No hay nadie más que solo tú Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, una voz Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú Solo tú y yo, solo tú y yo, una voz Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo Te amo No hay nadie más que solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, el amor Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, te amo Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú Un sacrilegio verte llorar Un paraíso en tu besar Eres extremo, claro está Al amarte, amarte, amarte Y se detiene la oscuridad Al solo verte a ti suspirar Más que un encanto Luego me das Al amarte, amarte, amarte Solo por ti Me envuelvo en la flor de las locuras Al sentirte en mí Yo solo por ti Dejaré de buscar No habrá nadie igual a ti Solo por ti Para vivir Serás Comenzar los vientos Y Solo por ti Seré de ti Llegar Cambiando todo un firmamento Oh... 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 O... En que se acabe el mismo desear Corre en tu cuerpo Un nichtomental Es que me pierdo En tu acariciar Al amarte, amarte, amarte Se queja mi pobre corazón Cuando quema tu piel en vapor Es que se agita y siente salir Al amarte, amarte, amarte Solo por ti Me envuelvo en la flor de las locuras Al sentirte en mí Solo por ti Dejaré de buscar No habrá nadie igual a ti Solo por ti Padra, pipi Serás de luz a los vientos Y solo por ti Seré de ti Llegas cambiando como un firmamento Solo por ti Dejaré de buscar No habrá nadie igual a ti Solo por ti Padra vivir Serás de mis alas vientos Y solo por ti seré de ti Llegas callando todo firmamento Solo por ti para vivir Serás de mis alas vientos Y solo por ti seré de ti Llegas callando todo firmamento Solo por ti para vivir Serás de mis alas vientos Y solo por ti seré de ti Este es mi mundo, un planeta que quiero para ti contigo Porque de ti estoy enamorada ¿Qué es lo que quiero para ti? ¿Qué es lo que quiero para ti? ¿Qué es lo que quiero para ti? ¿Qué es lo que se da en tu piel? ¿Qué enciende mi querer? Con serenidad, tú dueñas de mi boca Y bebes la intranquilidad, deseo y voluntad Y Berlín que caes del cielo Que descifras a mis sueños Con una mirada tuya enrojada estaré Por una eternidad Tan alucinada como enamorada de ti Y tú lo sabes bien Haz de corazones Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir Eres tempo y firmamento Cielo de cristal Tan transparente Y dibujado como mi letal Un beso sin final Luces como el mar Provocativo Impaciente Siempre tan sensual Retente como tal Un hechizo Cae del cielo Y me entrego A tu cuerpo Con una mirada tuya enrojada estaré Por una eternidad Tan alucinada como enamorada de ti Y tú lo sabes bien Haz de corazones Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir Ahí es tempo y firmamento Con una mirada tuya enrojada estaré Por una eternidad Tan alucinada como enamorada de ti Y tú lo sabes bien Haz de corazones Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir Ahí es tempo y firmamento Con una mirada tuya enrojada estaré Por una eternidad Tan alucinada como enamorada de ti Y tú lo sabes bien Haz de corazones Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir Ahí es tempo y firmamento Con una mirada tuya enrojada estaré Por una eternidad Tan alucinada como enamorada de ti Y tú lo sabes bien Haz de corazones Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir Ahí es tempo y firmamento Nunca te separes de mí Nunca te separes de mí Sin ti no sé vivir 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 No, no, no. No, no, no. Miedo, me da mucho miedo Al solo pensar, caer en el desprecio Miedo, me da mucho miedo Acercarme al fuego y luego una cita luego Quiero caminar en la arena, correr en pradera Perderme entre la lluvia, no sentir el celo de cerca Amar mi cadena, mi coqueta sin vena La pasión que quede fundida Quiero enamorarme otro día Miedo, me da mucho miedo Al solo pensar, caer en el desprecio Miedo, me da mucho miedo Acercarme al fuego y luego una cita luego Miedo, me da mucho miedo Al solo pensar, caer en el desprecio Miedo, me da mucho miedo Acercarme al fuego y luego una cita luego Miedo Miedo, me da mucho miedo Miedo, me da mucho miedo Miedo, al solo pensar, caer en el desprecio Miedo, me da mucho miedo Acercarme al fuego y luego una cita luego Miedo, me da mucho miedo Al solo pensar, caer en el desprecio Miedo Miedo, me da mucho miedo Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que esperas hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Dando quejarse, uy, ye, ye Dando decir, ye, ye, ye De esta no salimos Que dices a otra cosa mariposa Y no sé Mi grito de guerra no te salvará Si tú no despertas, baby El mensaje está enviado Espero que despertes pronto Miedo, me da mucho miedo Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Tanto quejarse, uy, oh Tanto decir, uy, oh Estranos alimos Que dices a otra cosa mariposa Y yo sé Mi grito de guerra no te salvará Si tú no despiertas, baby El mensaje está enviado Urge que despertes pronto Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Escúchame, es una realidad Que quieras hasta ya Despiértate, hagamos algo Ya tenemos que empezar Esto fue parte de nuestra imaginación Pero no está lejos de ser una gran realidad Nuestro planeta está en peligro Y hay que cuidarlo Bienvenidos a Planeta Paulina Y bienvenidos a una nueva era Escúchame, es una realidad ¡No, no, no, no! Aírmente, chida و Hoy desperté, miré al cielo de mi corazón Y una cortina de miedo sin ningún pudor Salí de estas cuatro paredes, cambié la estación Pues quiero tus caricias en mi seno de verano El fin con tus miradas, pedoranas que son Andando de cundillas por tus sueños lejanos Poner tu mundo en obrisa solo por mi amor Soy tu fiel talismán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Soy tu fiel talismán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!